Y Alicia Aparicio sigue siendo el tema de conversación en muchas partes. El Senado de la República no se quedó atrás y decidió conmemorarla con un premio por ser la primer mujer indígena en ser nominada a un Oscar. Y es que su interpretación de Cleo en la película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, Roma, la ha llevado a colocarse en numerosas portadas de revistas y presentaciones en programas de radio y televisión, como parte de su ascenso a la fama. El logro de Yalicha por promover la igualdad en la sociedad mexicana será reconocido por el Senado de la República durante la Semana Cultural por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así lo anunció la Comisión de Asuntos Indígenas. En el encuentro multicultural, el cual se celebrará del 22 al 25 de abril, serán reconocidos Alfonso Cuarón, director de la película, y Yalicha Aparicio, protagonista del filme y nominada a los premios Oscar para llevarse el reconocimiento como Mejor Actriz. Según la Comisión de Asuntos Indígenas, la película Roma ha trascendido para este organismo por incluir en ella a la lengua mixteca, una acción que representa un esfuerzo por promover la riqueza cultural del país por todo el mundo. Por otro lado, la revista MV publicó hace pocos días una sesión fotográfica dirigida por Cuarón y protagonizada por Yalicha Aparicio, en donde la actriz posa frente al muro fronterizo de la ciudad de Tijuana. Luego de la producción de esta sesión fotográfica, Aparicio se tomó un tiempo para hablar sobre las barreras sociales e ideológicas que existen y exhortó a la sociedad a no detenerse en su búsqueda del éxito. Nosotros creamos divisiones todos los días con las personas que nos rodean, y Yalicha viene de un lugar en el que es fácil dejar de lado y olvidar. En México y en cualquier otro lugar, las personas que lucen como Yalicha son inmediatamente clasificadas y consideradas indignas. Que sea reconocida por la academia tiene un gran impacto. Es otro muro. Y afortunadamente ese muro comienza a caerse, expresó Yalaisa para la revista W. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.